Papi te quiero ¿Qué? Papi te quiero Yo también te quiero mi amor Papi te quiero Tú sabes Papi te quiero Puro fuego Papi me quemo Puro fuego Hazlo de nuevo Lo que tú quieras te hago mi nena Sube la llama Puro fuego Encima de nuevo Puro fuego Papi te quiero Lo que tú quieras te hago mi nena Rope mi cama La baby le gusta tomar Le gusta la joda Le gusta rumbear Se excitan al verme Me empiezan a menear Papi papá Papi papá Me encanta la hembra Que sean de Bolivia Que muevan la nalga Y la teta De abajo pa' arriba Una se pone en cuatro Y la otra se trepan encima Oh Para, 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 para Todo carajo Es así Oh, oh Olha esa menina Vem chegando até embaixo Oh, embaixo Oh, embaixo Vem, vem Olha, olha esa menina Vem chegando até embaixo Em baixo Embaixo Oh Vem chegando na garupa Esa menina gostosinha Revolando esa bundinha Tan gostosa Es sin bum bum Vem, vem 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 Gracias por ver el video.